Y es que solo tu haces que mi vida sea perfecta Mami eres lo que quiero cuando veo tu sonrisa Y es lo que me debilita, quiero llevarte a una cita Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más Eres perfectual, tu cuerpo hermoso, que no se tan bello Que es un poquito, no hice niña más No hice niña más No quiero perder tus besos, nuestra historia es un cuento Nena eres la que quiero, tu eres mi gran deseo Yo te quiero enseñar todo, el amor que yo te tengo Tan sencilla que tu eres, para mi tu eres perfecta Yo te quiero amar, te quiero enseñar, el amor y más Eres perfecta, tu cuerpo hermoso, que no se tan bello Que es un poquito, no hice niña más Y no hice niña más Chiquita Tu cuerpo hermoso, que no se tan bello